Hola a todos, el día de hoy les trae el campeón número 99 de Fairy Tail, viaje de los 100 años, en el cual vamos a tener 3 nuevas peleas, gracias a que Gael, sin haber hecho absolutamente nada, se da cuenta de que quitar un Orwell vital del laberinto genera que todo el laberinto se mueva. Aquí nos vamos a dar cuenta de que la pelea que se detiene es la de Laxus, en la cual una vez que se detiene el ataque, se empiezan a hablar de, voy a volver a verte hermanito Ataúd, igualmente hermanito Rayo, voy a encargarme de eliminarte. Y en el caso de Natsu con Lucy, los dos estaban muy apretaditos dentro de un hueco que cayó, y había mucho fanservice ahí, el detalle es, se abre el laberinto, primero cae Lucy, y Lucy se va a enfrentar a Kiria. Kiria es un personaje muy difícil de predecir, porque no sabemos que es lo que va a cortar, puede cortar Kodo físicamente, pero sus poderes van más allá de eso, porque puede cortar, por ejemplo, la conexión con sus espíritus celestiales, o el contrato mismo, como van a reaccionar ante una pérdida de contrato los amigos de Lucy. Ahora, ahí no acaba la cosa, porque Natsu va a tener una pelea igual de difícil con Susaku, Susaku va a pelear con Natsu, algo que habíamos estado esperando desde el entero. Esta pelea, tenemos que ver cómo va a reaccionar, porque es muy importante ver qué tan difícil le es a Natsu pelear con Susaku, nos va a dar una idea interesante de qué tan bien podría pelear con Selen. Entonces, esta es una pelea muy importante, que me imagino la van a pasar un poco más adelante, porque viene una referencia al tomo número 63 de Fairy Tail. En este tomo, viene esto, una escena de Erza cuidando su cabello, algo que de acuerdo a las palabras de Lucy, en el libro, no hacía. Esto pasó después de que Yelal se volvió bueno, y terminó trabajando para el consejo, y en este caso, obviamente, él le puso el nombre por su hermoso cabello rojo escarlato. Esto es súper vital. Misaki se termina encontrando a Erza, Carla, Jay y Gajen. Ellos se enfrentan a Misaki, y se dan cuenta de que tiene un poder mágico increíble, y antes de que pudiera siquiera decir algo, ella pone la mano y le rompe la armadura por completo, y literalmente la deja en un pedacito de bracer nada más a Erza. Pero esa no era la intención, la iba a descuartizar, la iba a aplastar prácticamente, y no pudo. Y luego dice, ah, intentemos otra cosa. Levanta la mano, y un aire, una presión, empieza a succionar a Erza, y lo que hace es que el cabello termina levantándose, y ¡pum!, se corta. Algunos de ustedes van a reconocer este corte de cabello como Nightwalker, la que se encontraba en Édolas. Ese es más o menos el tipo de cabello que termina quedándole a Erza. Ahora, la intención era literalmente arrancarlas de raíz. Si lo tomamos en contexto, era dejarla pelona. Pero arrancarla de raíz también podría significar arrancarle la cabeza a Erza, y no funcionó. Así que, en cuanto a ella se da cuenta de que su cabello, que obviamente lo estaba cuidando para Yelal, lo pierde. La furia de Erza está más no poder. Y ahí es donde se viene el título de Furia Escarlata. Y aquí es algo interesante, porque durante el capítulo vamos a tener dos encuentros que activan el sensor de gata rompehogares de lluvia. En el primero, vamos a darnos cuenta de que cuando están cayendo, Gay cuida que no se lastime a Erza. A pesar de que Erza es muchísimo más resistente que él, pero él la protege. Y no solamente eso, porque se activa una trampa y Erza lo abraza aún más, pegándolo contra ella. Y es cuando los sensores de lluvia están al máximo. Y después, cuando al final de cuentas termina rompiendo la armadura y toda la ropa de lo que es el torso de Erza. No solamente a lluvia, sino también a Levi estarían muy, muy enojadas en ese momento. Porque tanto Gay como Gay estaban sonrojados. ¿Pero quién no lo haría? Ponte en esa posición. No hay otra reacción posible. No hay. No importa que estás enfrente del villano más difícil que toda tu vida. Ves eso y vas a voltear. Es ciencia. Muy bien. Ahí es donde acaba el capítulo. Yo estoy esperando el poder ver la pelea de Erza primero. Y a lo mejor cuando ésta se termine o al final del siguiente capítulo. Nos pongan una reseña de cómo van las otras dos. Cómo le está yendo a Lucy y cómo le está yendo a Natsu. Y en el caso, aquí mencionamos nuevamente. Natsu, esta pelea es la más importante. Susaku tuvo una pelea de iguales con Selen. Pero sabemos de que Selen se dejó golpear y se dejó herir para poder llegar con el jefe de diábolos. Pero aún así, ya pudo pelear con Selen y sus poderes le sorprendieron. Natsu tiene que poder hacer mínimo eso. Mínimo. Pero tiene que hacer más. Entonces, tenemos que ver qué tanto le va a faltar de pelear contra este Susaku. Que incluso debe estar aún más cabreado por la muerte de su líder. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias. Y hasta luego.